que desde el interior, porque qué significaba que un gabinete, que las decisiones se tomaran en este momento en una ciudad, significaba que gente de la ciudad se sentaba en esas mesas. No sólo escuchar, sino opinar. Por lo tanto, las decisiones que salían de esas mesas eran totalmente distintas que las que se tomaban desde el gobierno central en la ciudad de Córdoba. Recordemos, quiero dar un dato color, familiar, histórico. No había ninguna relación de la Sota con nadie, afectivamente hablando en Río Cuarto. Era políticamente, después llevó a una persona de Río Cuarto como ministra y ahí se inició la relación afectiva con Adriana Nazario. Pero eso fue mucho después. Sí. En lo personal, yo fui parte activa algunos años después, cuando el gobernador Schiaretti, además de seguir con esta impronta, decide profundizar, sobre todo, con la parte administrativa de la provincia. Que si bien las decisiones políticas se tomaban desde el interior, si bien ya se había avanzado y también se hacían reuniones de gabinete en otras zonas del interior de la provincia, porque nos había dado buen resultado en Río Cuarto, se copia, digamos, el modelo. No se hicieron capital alterna, pero sí había reuniones de trabajo. Reuniones de trabajo y las reuniones de gabinete eran cada 15 días en algún lugar de la provincia del interior. El gobernador Schiaretti decide profundizar ese concepto de capital alterna y empezar a trabajar lo que por aquel entonces nos pareció también muy difícil, que era descentralizar cuestiones administrativas. Y fue un camino, no solamente el hacer el centro cívico, que el edificio físico, que me acuerdo que con el hoy diputado nacional Gutiérrez lo tuvimos que llegar a ver el terreno elegido en helicóptero, porque no había calles para llegar, ¿no? Donde hoy está levantado el centro cívico. ¿A Schiaretti o a de las otras? Schiaretti, Schiaretti que fue el que decidió, que tuvo esa decisión política de avanzar. Y después el recorrido, en lo personal, me tocó por todos los ministerios para que nos permitieran traer los trámites que se podían hacer en la ciudad de Córdoba a la ciudad de Río Cuarto. Y bueno, fue una ardua tarea. Yo me acuerdo haber vuelto llorando, por ejemplo, de la reunión con la gente del registro de la propiedad. El empleado público de muchos años dueño de un sellito, se le dificultaba comprender que esa responsabilidad se la tenía que transmitir a algún otro acá. Fue una tarea. ¿Qué bien concluye esa descentralización, Marisa? En lo personal, yo después no estuve tan al tanto, pero yo creo que esa impronta que tuvo en su mente Schiaretti, no sé, por los años, son cosas que demoran muchos años en consolidarse en el Estado. Y me parece que hoy hay más una injerencia política, y no desde lo administrativo práctico. Es mi visión personal. ¿Usted cuando comenzó, con qué orden de De La Sota empezó? Porque se sentaron en lo que hoy es la Casa de la Cultura de la provincia. Claro, ahí se hizo la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno. Desde ahí gobernaba De La Sota cuando venía con su ministro. En realidad, al principio gobernaba desde el edificio de que hoy hay Rentas. Ajá. Esa fue la primer sede del gobierno de la provincia como capital alta, y donde está la placa colocada es en el edificio de Rentas en la calle Colón. Después se restauró esta esquina de General Paz y Rivadavia, y comienza otra segunda etapa. Pero la impronta fuerte fue muchos años después, en el 2011, ¿no? Cuando, en el 2010, cuando Schiaretti decide una descentralización administrativa profunda, y yo ya las instrucciones las recibía del propio gobernador Schiaretti. Y la verdad que fue un desafío importante, fue un desafío importante. Y después también militar, de alguna manera, en los intendentes del sur, que no hacía falta ir hasta Córdoba, porque había un hábito que todo se solucionaba allá. Entonces había que trabajar, que desde Río Cuarto se podía también todo eso, ¿no? Y fue una militancia, realmente. ¿Se entendió el concepto rápidamente de Río Cuarto capital alterna? Hoy está ese concepto enraizado porque da la sensación, esta es una percepción, después le pregunto específicamente por qué, que quedó a mitad de camino. O Río Cuarto no se la creyó, o aquel impulso, apoyo inicial, cuando un poder se instala y ya no necesita desplegarse territorialmente, porque tiene los votos en otro lugar, eso se fue apagando de a poco. Yo creo que no es la misma impronta que en aquellos años, sin duda, porque tampoco es la misma necesidad de aquellos años. En aquellos años un programa provincial era usufructado solamente por los de Córdoba capital. Esta era la realidad que vivíamos. No llegaban esos programas al interior. Hoy eso ha cambiado rotundamente, por lo tanto, ese concepto... La tecnología lo permitió, digamos... La tecnología y las nuevas formas de hacer política. Yo comprendo que toda la gente joven que no vivió, por eso es tan importante esta tarea que vos haces de la revisión del pasado, toda la gente que no vivió aquellas circunstancias, es muy difícil que hoy pueda valorar o potenciar, como decimos nosotros, profundizando esto. Yo quiero recordarle que hasta que se fue de la gobernación, Ángelos, Río Cuarto terminaba... Perdón, la provincia terminaba en Río Tercero. Río Tercero, tal cual. Río Tercero, o sea, 150 kilómetros más al norte. Norte, tal cual. Y después Mestre empezó a venir un poco más a Río Cuarto, se peleó con Ríos, había toda una serie de cuestiones, pero empezó de a poco a concebir la provincia y de la suta lo vio claramente a eso y lo corrió a Río Cuarto. Bueno, pero en el sur-sur, en Huinca, en Villa Huidobro, en Villa Valeria, en Buchardo dicen, bueno, pero todavía no llegó al sur-sur el equilibrio de poderes institucional o geopolítico, como quieran llamarlo. Y eso parece que Río Cuarto no asumió la responsabilidad de hacerlo, de transformarse en ese lugar de referencia para el sur. No sé por qué. ¿Usted qué explicación le da? Yo creo que sí, que de alguna manera se puede profundizar, pero que de alguna manera Río Cuarto se empezó a sentir. Cuando un intendente de Villa Valeria no tiene que llegar hasta Córdoba a buscar las vacunas para su gente, sino hasta Río Cuarto, toda una diferencia absoluta en la práctica del diario Gobernar, que se puede profundizar sin ninguna duda. Yo creo que la gente valora más que se profundice en la gestión administrativa que se profundice en lo político, y ahí podemos tener una visión distinta. Sí. Ahora tiene una fuerte impronta política, me parece. Pero poca institucional. Está tal cual. Bueno, por eso cuando usted menciona que Schiaretti dio el gran salto, pero a mí me pareció que en la gestión de Schiaretti también se empezó a pagar institucionalmente el rol administrativo del centro cívico. Se empezó de a poco, yo no sé si fue porque cuando fue gobernador de la SOTE hicieron la autovía y ya la autovía acercó Córdoba y Río Cuarto, con lo cual antes de ir a Córdoba eran tres horas y media, cuatro horas. Ahora, en una hora y media estás en Córdoba, bueno, violando normas de tránsito, pero dos horas estás en Córdoba. Eso me parece que también hizo que el centro cívico empezara a ser, desde mi punto de vista, lo he dicho en este micrófono, en algún sentido, una caja vacía. Yo creo que lo que más conspiró con esa caja vacía, que no es la visión que yo tenía en su momento cuando estaba en la gestión, es el tema de todo lo que hoy se hace online, ¿no? Ha habido una fuerte impronta en acostumbrar a la gente a manejarse por Internet y por las vías no presenciales, y eso me parece que ha devaluado de alguna manera. ¿No hubo una decisión política a ese respecto? No, no, creo que no, que es producto de los cambios tecnológicos. Yo le cito una cosa política porque no le quiero esquivar al tema. Hemos estado tratando de convocar a todos los directores del centro cívico y se establece claramente que usted tenía poder de decisión, que Marco Farina tenía poder de decisión, pero que los otros directores que estuvieron no tenían poder de decisión, tenía otra persona poder de decisión, concretamente Carlos Gutiérrez, el verdadero director del centro cívico era Carlos Gutiérrez, pero a su vez era diputado nacional o ministro, y no se puede estar en todos lados a la vez. Y dejó a los directores del centro cívico, porque el que tenía el poder delegado por Schiaretti, con un rol hasta administrativo, no político. Y también creo que fue una decisión política. Cuando yo me vengo del gobierno de la provincia a la ciudad de Río Cuarto de nuevo, se me crea un cargo de delegada regional que era un cargo igual que un ministro, o sea, con el mismo rango que un ministro. Como llamosas ahora, una cosa así. Creo que no se sienta como ministro en las reuniones de gabinete, pero no sé exactamente cómo dice el decreto de nombramiento, pero no es lo mismo ser director de una casa de gobierno, a ser un delegado del gobernador con rango de ese nivel, porque uno se sienta y opina y habla de igual con un ministro. Pero creo que esto que vos decís y que señalás es también una realidad. El hecho de tener, no hay que olvidar, gobiernos de un mismo partido, también son cosas que influyen en la diaria de estas cosas. La mayor descentralización de la administración de Córdoba en la ciudad de Río Cuarto se dio cuando gobernaba Yur en Río Cuarto. Bueno, porque también era mostrar resultados. Bueno, entonces, contrario senso de lo que se vende electoralmente, cuando hay un gobierno, ¿a la ciudad le conviene más que Río Cuarto esté gobernada por un radical y que haya un centro cívico peronista porque consigue más cosas para la ciudad? No, yo creo que no. Con el gobernador Schiaretti y con intendentes como Lamosas hicieron obras de la ciudad de Río Cuarto impresionantes, en cantidad y en calidad. Yo creo que el edificio del centro cívico también fue colonizador de una zona y además empezaron, dijeron, bueno, tenemos que mejorar toda la costanera y ahí empezó la obra de la costanera. Totalmente. Y en estos 25 años no lo percibimos porque no lo recuerdan seguramente, por eso hay que hacer memoria, memoria de archivo respecto de estas cuestiones. El río no tenía costanera cuando el edificio del centro cívico empezó a hacerse. Sí, la famosa frase de Cantero, ¿no? Somos una ciudad que crece de espaldas al río. Él militaba mucho esta decisión de que se trabajara sobre el río y las costas. ¿Y qué quedó sin hacer, Marisa? Bueno, yo vuelvo a repetir, a mí me parece que desde lo práctico hay cosas que se pueden hacer distintas, pero bueno, hay una idiosincrasia también en la política que va a llevar años de revertir. O sea, es indispensable que hoy los secretarios municipales viajen a Córdoba para pechar muchas cosas. Hoy es indispensable. No lo podemos... Si no, no salen. Bueno, eso no está bien. Bueno, son cosas... No es que estén bien o estén mal, son cosas que se tienen que ir trabajando. A mí me parece que el fondo... Y que llevan años. El fondo y las formas también son importantes, porque las formas determinaban que 48 horas estuvieran en la capital alterna, dos días completos, con agendas, con instituciones de Río Cuarto, y eso se desdibujó. Hoy ya no se sabe cuándo Río Cuarto... Había por decreto... Hoy se está incumpliendo una ley, por ejemplo. Una ley que dice que 48 horas al mes de Río Cuarto debe ser capital alterna. No dos o tres horas. No 15 días completos uno tras otro. 48 horas al mes de Río Cuarto tiene que recibir a todos los ministros y al gobernador e instalarse en el centro civil. Eso dejó de cumplirse. Eso dejó de cumplirse. Y eso es formas. Pero terminan condicionando el fondo. En el fondo, posiblemente no estoy... Creo que igual, gente del gobierno de la provincia viene a la ciudad y viene mucho. Sí. Bueno, siempre puesto en la historia, ¿no? Esto no se veía antes. Hay que valorar lo que hoy tenemos, que es muchísimo. Es muchísimo para Río Cuarto. ¿Y eso lo consiguió Río Cuarto capital alterna? Yo creo que es producto de eso, sí. Sí, sí. Es producto de esa decisión política de los otros y de la decisión política de Schienetti, de profundizar ese concepto de capital alterna. Hoy, ¿qué se necesitaría para terminar de consolidarlo? Porque Río Cuarto, pocos lo saben, es capital agroalimentaria de la provincia de Córdoba. Pero es un título nada más. Y depende de lo que hagamos nosotros con esos títulos también. No son cuestiones que se pueden imponer políticamente. Si nosotros tenemos un empresariado que entienda el concepto y lo que se puede aportar desde ese rol, es una cosa. Y si no lo tenemos, la verdad que no se puede. No es una fría letra de un decreto o de una ley. Sobre esas cosas se trabaja. Y en la práctica no dependen solamente de la pata política. Hay que ver qué nivel de empresariado tenemos en la agroalimentación. Hay que ver, digamos, no porque sea mal nivel, sino que se comprenda esta simbiosis de trabajar en conjunto. ¿Es una intendencia paralela al centro cívico? Nunca lo viví así. Nunca lo vi mientras estuve en función de esa manera. El rol del municipio es uno y el rol del gobierno de la provincia es otro. ¿Qué hay que trabajar en conjunto? Sí, por el bien de los ciudadanos hay que trabajar en conjunto. Pero de ninguna manera creo que sea de competencia. Porque no son lo mismo. Están para otra cosa. Y se tiene que trabajar en conjunto. Yo creo que el hecho de que sea hoy Juan Manuel quien te ha cargo, va a permitir eso. No lo dudo. No lo dudo. Porque es importante. ¿Con otros no? ¿Con llamóse así? Me parece que porque viene del mismo grupo, del intendente de Rivas, porque entiende, porque ha sido intendente, entiende cuál es el rol de la provincia y cuál es el rol de la ciudad. Yo creo que se puede lograr que estamos en un buen momento para un avance más de esto. Pero Chargior ha advertido algo que, bueno, no gana elecciones. Por lo menos las últimas elecciones no las ganó en Río Cuarto y en el sur de Córdoba. Y no lo ha puesto a Lamosas como responsable del centro cívico de Río Cuarto, sino como delegado para los departamentos del sur. Que es otra cuestión, ¿no? Sí, sí, es profundizar, es profundizar. En el mismo sentido, una cosa mucho más amplia. Es la realidad. Pero no porque pasa a ser una competencia con el municipio de la ciudad, ¿no? No, me parece que es porque se puede trabajar todavía mucho con el resto de las municipalidades. Da la impresión, Estalén, que el centro cívico ahora quedó chico como edificio. ¿Pero porque se llenó de empleo público o porque se llenó de funciones? No conozco, en la actualidad estoy totalmente... Está alejada. Alejada. Sé que en su momento, muchos conceptos de aquel momento han cambiado. El concepto que el gobernador Schiaretti nos impartía era de un edificio administrativo donde todo estaba a la vista, donde era abierto, donde uno entraba y veía todos los empleados públicos. Hoy, digamos, ha cambiado hasta el concepto físico del edificio. Sí, hoy lo empezaron a cerrar, está todo cerrado. Es distinto. ¿De las otras tenías idea que había que ver a todos los empleados públicos...? Schiaretti, que fue el que hizo... Es que fue quien hizo el edificio. El edificio, sí, sí. Hoy está todo... Todo abierto, todo abierto, que se vieran todos, este, no con lugares... Sí, sí, era un concepto administrativo en aquel secretario de aquel momento, me acuerdo que lo decía claramente, que era un concepto novedoso. ¿Ahora se llenó? ¿Está lleno? No sé si lo... Hace muchos años que no voy, sinceramente, no conozco... Sí sé de algunos detalles de las últimas veces que fui y digo, uy, cambió hasta el concepto físico de este espacio. Sí, sí, todos tienen, bueno, cubículos, oficina, ¿no? El durlo que sirve para dividir. A mí me parece, está con nosotros en el cara a cara de Así son las cosas, a 25 años de Río Cuarto Capital Alterna, que la propia provincia, yo pensé, digo, bueno, a lo mejor involucrado que estaban en cuestiones político-electorales, iba a hacer algo para jerarquizar este cuarto de siglo de Río Cuarto Capital Alterna, y no han hecho nada, poca mención. ¿No lo merita? Sí, yo, a mí me parece siempre bueno esto de la revisión del pasado, porque los pueblos se equivocan menos cuando tienen claro lo que han vivido. Y me parece bueno también para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, acá tenemos dos chicos que cuando yo les digo que Río Cuarto estaba aislado políticamente, me miran como diciendo, ¿de qué estás hablando? Yo a mis hijos les contaba ayer que venía hoy acá, y le decía que las ciudades del sur querían pasarse a la provincia de La Pampa, había reuniones, Villa Huidobro, Huincarrenacó, querían ser parte de la provincia de La Pampa, la gravedad de no ser considerados. Bueno, de hecho, no se cindieron, pero sí iban a buscar servicio a la provincia de La Pampa. Huincar tiene mejores servicios, ahora hicieron un hospital, o mejoraron el hospital que tenía, pero iba a buscar servicios de salud a la provincia de La Pampa. De hecho, La Pampa, Realicó, que está a 20 kilómetros, tiene en esa localidad mejor calidad de servicio de agua, gas, que los que le puede llevar Córdoba, pero bueno, también se trata de una escala demográfica. Realicó es la cuarta localidad de la provincia de La Pampa, y Huincar creo que en su momento estaba en el puesto 34, 35 de la provincia de Córdoba, ¿no? No, y la cercanía física, es lo mismo que decir porque los de Villa Mercedes San Luis vienen a Río Cuarto, o sea, la cercanía física también da esa necesidad del servicio, pero bueno, era mucho más grave antes de esta decisión, así que la festejamos y festejamos el poder recordarlo. Gracias Marisa por venir, muy amable. ¿Le dio poder ser la primera? Bueno, ya pasó a la historia como la primera delegada de la capital a la terra. En ese momento, nunca viví la participación política por el solo hecho de que te dé poder. A mí me pareció siempre que era para ayudar a cambiar cosas. Y cuando vi que ya no lo pude hacer, me hizo un costado. Yo recuerdo que periodísticamente la demandábamos mucho porque le habían dado la palabra. Sí, sí, sí. Se trabajó cómodo. Y la palabra política, ¿no? Definía cosas políticas. Sí. Su decisión, para bien o para mal, era... Tiene que ver con la personalidad también. Ajá. Yo era del equipo de Carlos Gutiérrez y eso también ayudó. No hay que ser necio en ver la realidad de lo que es. Y un carácter que no... nunca fue fácil callar. Marisa, gracias por venir. Por ese aporte que hizo en su momento, Río Cuarto lo necesitaba y mucho porque estaba pidiéndolo. Y yo creo que fue el último punto de inflexión histórica que tuvo la ciudad de Río Cuarto. Salto cualitativo, el de terminar. Después de ahí vinieron muchas más cosas. Hoy, y con esto cierro, ¿Río Cuarto necesitaría otro salto de calidad? Creo que lo vamos a lograr. Tengo mucha fe que la actual juventud que está a cargo de la ciudad pueda dar ese salto. Lo creo. Gracias, Marisa, por venir. Muy amable. A ustedes. Marisa Arias, 25 años de Río Cuarto, capital alterna. Lo vamos a recorrer toda esta semana. El informe de aquellos, para los que no vieron qué pasó hace 25 años, está subido un recorte del noticiero de Canal 13, el telediario, que hicimos una transmisión especial durante todo el día, a la mañana y a la noche, reflejando aquella jornada histórica. Y vaya si lo fue. Así son las cosas, conciencia y verdad, desde el río Cuarto.